¿Qué es la farlopa artesanal en casa? ¡Ojito con lo que os daña en la calle, que eso es mierda! Y ella hacía la farlopa. En casa se había visto la farlopa de toda la vida, yo no sabía. Yo en las navidades le digo, ¿esto qué cojones es? Yo he siete años y mi madre con la seta afuera. Coño, se te dejó los pezones, ¿sabes? Javier, saluda a tu madre. Y claro, era que mi abuela hacía farlopa artesanal en casa. Y me decía, todo natural, hijo mío, todo de la huerta, ¿no? Ni está cortada ni nada. Y bueno, y me acuerdo que nos daba un poquito, nos untaba un poquito. O los pegaba así como a los perrillos. Sí, nos daba un poquito aquí. Chupete. Sí, porque en aquella época no había mucha comida. Y dice, esto es quita el hambre. Y me quitó de la droga. Me quitó de la droga porque yo, claro, todo lo que probé después dije, esto es una puta mierda. Esto no es artesanal ni polias. ¿Nadie ha cogido el relevo de tu abuela en tu familia? Cállate. Pepe, yo sé que con tu familia no te ibas bien, pero ¿recuerdas alguna reunión familiar? Sí, sí. Yo, cada reunión de mi familia, yo siempre creo que estamos rodando la segunda parte de Alguien voló sobre el nido del cuco. O sea, yo recuerdo, mi padre viajaba mucho, mucho, siempre. Recuerdo reuniones tan familiar y se hablar con mi padre al teléfono y acabar poniendo la mano en el cristal para que la pusiera por el otro lado. Y luego tener... Teníais videollamada ya. Sí, sí, sí. Era el proto Skype. Sí, o por ejemplo, mi madre, pues siempre, de pronto aparecía en casa con un bidón, un bidón vacío y hacía la fogata dentro. Y venían los de callejeros. Entonces, ¿no? Era nuestro momento de ahí, de la... ¡Callejeros! Tu madre decía, tu madre decía, ¡cuidado que hay marro! Es un comentario muy de callejeros, de verdad. O como la frase mítica oída en callejeros, que es, está la cosa muy mala, ni con la droga se la da dinero. Esa frase era de mi familia. Para vosotros, ¿cuál sería la Navidad perfecta con vuestra familia? Si la pudierais organizar a vosotros, ¿cómo la harías? Yo, me conoces y ya sabes que me he vuelto con el tiempo, me he vuelto muy conformista. Yo antes era muy soñador, muy rebelde. No, pero ahora ya no. Tengo que decir, ahora que has sacado el tema, que no lo hemos comentado antes, que yo siempre he pensado que te convertirías en Sánchez Dragó con la edad, pero te ha puesto ya un fular con 37 años. Te ha llegado muy pronto. Pensaba que lo ibas a dejar respirar un poco. Este es el año, tío. Claro, claro. Y además, Sánchez Dragó me parece un gran referente. Hombre, sin duda. Pero voy a umbral, ¿eh? Voy a umbral. Voy arriba, voy a tope. Voy arriba, a Bayin Klan, umbral. Sánchez Dragó hace poco lo pillaron follando en un bar de copas. En el Espacio Alfredo, de verdad. Sí, sí. Te lo digo como idea, como idea. Que si me quedo con esto esta noche... Tac, tac. ¿Cómo lo que hicierais esa reunión? Yo no pido nada. Yo insisto a lo que iba. Yo me he vuelto ya estoico, me he vuelto conformista. Entonces, yo solo querría una cosa. Para mí, la Navidad perfecta sería... Perdona, que te toque. No, no. Sería que llegas el 24 de diciembre, ¿vale? Ese momento que tú estás ahí como poniendo la mesa ya... Bueno, y de repente la tele, ¿no? Que está ahí de fondo... Y tú ya dices... Esa es ilusión que empezara ese discurso para ir con sus muñeces, tal... Españoles, tal... Bueno, está la cosa mala, pero ahora ya... No, tranquilo, sí. Hombre, Cataluña, si pudierais, por favor... Chiflao, chiflao, lo digo, y tal... Y que en ese momento... Aquí hay ese cambio de plano mítico, ¿no? Que siempre hay como a los cinco minutos que se hace... A Herbert. Lo tienes brillado, ¿eh? Está hablando ahí... No es que no sale, no sale. A Herbert. Y que en ese momento, que además es el plano en el que ya se ve la ventanuca de detrás de la zarzuela... Sí, sí. Correcto. Que ya se ven los jardines reales con sus cosas reales ahí. Qué se venido todo. Los ponis reales. Los unicornios reales. Froilán real allí. ¡Ay, el pie! Y que en ese momento, por esa ventanuca... Yo solo pido esto, yo solo pido esto. Que por esa ventanuca apareciera el rey de antes así. Yo solo pido esto. tomamos un chupito acabamos ciegos perdidos chupito de llaguer verdad para ti cómo sería tu celebración perfecta bueno pues yo también tengo mucha familia mucha familia y a mí a mi celebración perfecta es padres hermanas hermanos cuñaos primos tíos tal y yo en otro sitio todos juntos pero o sea un sitio que no permita una con la tecnología que hacemos hoy en día no permita una comunicación directa por supuesto virtual ni siquiera física por ejemplo que ellos estuvieran en encelado la luna de saturno y hay una tarda la señal mucho en llegar allí a gusto no 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 deseo ningún mal pero cuanto más lejos mejor el típico espíritu navideño es pepe color y me gusta mucho bueno yo sabéis que la distancia corta yo soy muy gracioso muy divertido y tal a mí me gusta montada siempre de fiesta y me gusta mucho descuadra mucho cuando haces el relleno de sd hay como tiene una pichica y la gente no me pega yo soy muy frívolo muy frívolo y me gustaría que me voy a poner momento me voy a poner serio me gustaría que los que se han ido volvieran y la fiesta fuera más feliz por favor porque siempre estos estas fechas están señaladas se echa menos por favor me gustaría mucho que los que se han ido que vuelva aunque sea en la casa de pepe pero que bueno mira ahora que me gustaría hacer una fiesta loca una fiesta una fiesta swinger una fiesta total entre mi familia política a la cual adoro y mi familia real también entonces mi madre que diera un concierto es guitarrista bueno ya pero era guitarrista magnífica y tenía un truco yo decía pero madre como sacó de usted porque no tenía confianza con ella madre porque no te acordabas del nombre no me daba no tenía mucha confianza porque tenía un carácter alisco y francamente no 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 te pegaron los pegaba nuestra madre no pero digamos que tiene un carácter un poco de zarandearte o sea que digamos te afeaba te afeaba la conducta muy a menudo y eso eso no es agradable cuando eres joven vale que tu madre te hace la conducta entonces mi madre tocaba la guitarra muy bien fue era compañía de reginos ahí de la maza una eminencia vale una eminencia y tenía un truco la hija de puta entonces ella cuando tenía la guitarra en una guitarra y tenía cocinaba entonces cuando partía cortaba cebolla entonces con esas manos y limpiarlas se ponía a tocar la guitarra me río yo de dick clackton haciendo el battle night o sea él esos dedos como tenían la grasita de la era maravilloso de un sonido un sonido digo que hubo puesto a esas jarchas 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 como se remontaba jarchas tocaba jarchas pero madre como toca usted jarchas déjame claro una madre que te diga que estás interesando por su arte que te diga déjame déjame eso es bonito eso bonito David para ti cuál sería la navidad perfecta con tu familia a mí me gustaría que fuese más como las del opus porque en mi familia somos sí sí que ha dicho que son muy progres en mi familia somos de los más progres de europa entonces mi familia eso es un coñazo porque hay que atender a todo tipo de cultos hay que saludarse en todas las lenguas oficiales del estado tú llegas allí y hay que decir pues todo la mierda según no por ahí por ahí valor jajaja 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 independencia independencia ha hecho pijo huevo todas las referencias en todos los idiomas en todos los idiomas es un coñazo hay que no puedes insultar tenemos un primo que está un poco toli y no puedes decírselo hay que decir oye poner la rampa que tiene diversidad funcional y jajaja que no llega a los langostinos es un coñazo hay que hacer todo todos los platos con versión vegana todos langostinos veganos jajaja jajaja solomillo vegano y luego un giro que se hace mi familia que es jajaja solomillo vegano para los que comen carne jajaja que es solomillo jajaja jajaja luego hay que ver no se puede ver televisión española porque es reaccionaria claro entonces hay que ver hay que poner unos ipads y hay que poner la sexta telek jajaja la tuerca jajaja 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 lack of a fregar después hay una hoja de excel para repartirla jajaja 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 jajajaja como hay dios y en la gala de después se llama maricones a todos los cantantes menos a rafael todo lleva un orden voy a haceros un test para ver si tenéis experiencia en las reuniones familiares empezamos por ti David, evitas entrarte con alguien en las comidas familiares o en las bodas porque en las bodas el rollo ese de la mesa, cuando vas a ver la mesa que te ha tocado estamos en las 8, ostia, vaya mierda, no se que, Paco tío, donde estás en las 7, ostia tío, cámbiate ¿te ha pasado alguna vez eso? pero que evito que, Javi, las preguntas picaditas por fin te duele, Javi, era mira aquí, mira aquí, mira aquí, mira aquí era una pregunta y una cosa mía personal, que le ha pegado a la pregunta para poder hablar solamente se ha enfadado ya personal en ataque evita sentarte con alguien en las cenas familiares lo tengo, evito sentarme con todas mis primas segundas porque tuvimos una época, precisamente por esta cosa liberal de mi familia que peiné un poco la zona de primas segundas ahora hay violencia, ¿no? entonces hay violencia ahora, porque ahora me acuerdo, joder, madre mía, aquella vez que la amagué allí ¿peinaste o hiciste barridos? hice barridos y entonces la situación es violenta, porque hay algún reproche lo que se llama las primas de riesgo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!